La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila reportó durante este día que en la última jornada se registraron 375 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 108 corresponden a Saltillo, así como 32 defunciones en la entidad. En la capital de Coahuila se registraron 10 muertes, por lo que se colocó a la cabeza en este rubro. En cuanto a total de fallecimientos, Coahuila alcanzó la cifra de 4,929 muertes ocasionadas por COVID-19. El número de casos activos es de 2,252, además de que 45,035 personas afortunadamente han vencido a esta enfermedad. Al día de hoy se contabilizan en Coahuila un acumulado de 57,183 contagios por la enfermedad que provoca el virus de SARS-CoV-2 desde que este virus llegó a la entidad.